los ayuntamientos, como desde el acercamiento a la ciudadanía en base a la tramitación online desde sus páginas web. Pero no solamente nos quedamos en esa parte desde Vizcati, también queremos promocionar el uso de las nuevas tecnologías y en esa promoción del uso de las nuevas tecnologías nos encontramos hoy aquí con este evento que espero que sea del agrado de todos. Los ponentes invitados por Vizcati a Costa Vasca son reconocidos bloggers en la red y hay que tener en cuenta que ese reconocimiento en internet procede siempre de los propios seguidores que tienen, con lo cual es un reconocimiento doble, digamos. Espero que disfrutéis mucho de sus experiencias y en principio, bueno, no me quiero alargar más y cedo la palabra a Manuela Variola, presidenta de Euskal Costaldea Buenas tardes a todos y bienvenidos al Encuentro 2.0, organizado por Vizcati a Costa Vasca, por motivos de la acción que tendrá lugar este fin de semana, para dar a conocer nuestro destino en las redes sociales, a través de la experiencia de los pobres invitados. Vizcati a Costa Vasca surge por la inquietud de los municipios que conforman la costa de llegar más lejos a un ambos puertos. Lo conformamos 12 municipios, con el mismo objetivo de apoyarnos y completar nuestros recursos, para poder ofrecer las mejores experiencias posibles. Las redes sociales las estamos explorando desde hace un año, a través de Facebook y ahora también de Twitter. Queremos salir al encuentro de nuestros visitantes, mostrar un rostro humano y convertir todos los municipios en experiencias ligadas a la naturaleza, la gastronomía, la cultura y el sol. Hoy en este encuentro queremos reforzar esta institución de aunar esfuerzos, para llegar a más gente y cuidar mejor a los que nos visitan. Nos hablarán luego tres bloggers de sus actividades para que nos den ideas nuevas, sugerencias y consejos de cómo trabajar mejor. También contamos con bloggers vecinos nuestros, que quieren dar a conocer nuestra tierra y sus diferentes perfiles. De ellos, también queremos aprender y aunar esfuerzos para posibilizaciones. Así que, a todos, gracias por venir. Ojalá de este encuentro un fin de semana surjan oportunidades para demostrar todo el potencial de Vizcaya-Costa Vasca al mundo. Ahora paso la palabra a Ignacio Bosteaga, como ha dicho Juan Antonio, concejal de Derecho y Promoción Económica, Comercio y Turismo de Derecho. Municipio y no sé qué nos encontramos. Vamos a dar las gracias, vamos a ver a organizar este encuentro y a todo el mundo. Gracias por venir. Bueno, lo que me toca a mí es daros la bienvenida al municipio, daros la bienvenida a Vizcaya. Tenemos la suerte de tener engecho a la Fundación Miss Katie y su implicación con la tecnología y poder poner este foro a vuestra disposición que usáis a diario toda esta tecnología. Me llama la atención porque quizás seáis uno de los foros que menos ruido hace. Sois tremendamente silenciosos, no os oye nada, pero estoy convencido que sin embargo vuestra voz está reflejada en lo que vayáis escribiendo ahora o más tarde, o muchos de vosotros, prácticamente en tiempo real. Y además creo que por el perfil de quien nos va a estar evaluando el destino turístico que es Vizcaya, que es la costa vizcaína, que sois vosotros, pues sois un perfil el más objetivo que se puede encontrar. Así que bueno, pues espero que esa objetividad se vea recompensada con una buena experiencia este fin de semana. La ventaja que tenemos es que parece que va a ser buen tiempo y que eso va a acompañar, además del magnífico plan que está planteado y que vais a disfrutar ya desde hoy con la exposición, pero luego ya, según salgáis, y va a ter sábado y el domingo. Así que sin más, así era en el saldo de la ná, con el retorri y estas caricas con la huerequina gota de ti que hasta un roleta. Gracias. Gracias.